Capricornio TV Mi gente, en el próximo mes, abril, estamos en el mes del amor y la amistad, el próximo mes de abril, se cumple o cumple año una tragedia que estremeció a la República Dominicana, donde esta joven moralmente salió muy afectada. El día de ayer, 14 de febrero, muchas personas subieron fotografías tuyas, como diciendo, como haciendo alusión a que el amor no existía y que simplemente era una traición y que simplemente era una ilusión. Y en el momento en que me contacto contigo, digo, coño, por el momento perfecto de hacer la entrevista para que ella dé su punto de vista, porque yo estoy neutro, yo no sé lo que pasó, pero el punto de vista tuyo no se ha escuchado. Estamos hablando del caso donde ultimaron a un joven para quitarle su pertenencia, pasaron una cosa dentro de un vehículo, yo creo que tú aclare más esa situación. Cuando le ponga, el editor que me ponga la fotografía y para que la gente sepa de quién estoy hablando, antes de continuar y de ver lo que se desarrolla en la entrevista, por lo que ella va a decir, quiero dar una recomendación y es Lil C. y Kirikurru, un soldado, ese tema está durísimo, voy a dejar el link en la descripción. Síganlo ahora mismo, Lil C. y Kirikurru. Muy duro, mi hermano, bendiciones. ¿Cuál es tu nombre? Daniela. Daniela, pasa esta situación hace cuatro años, voy a poner varios cortes de nota de prensa, de cosas con su pareja, y este es el video que se ha filtrado a las redes sociales. Se observa, vamos a... ...cosas que pasaron, y se te culpa a ti, como fuiste tú, como que fuiste tú la que traicionaste al joven, ¿cómo se llamaba él? Jeffrey, pero le decíamos Jay. ¿Qué tiempo tú tenías de relación con él? Dos años y pico, viviendo juntos. Ok, ¿cómo lo conociste? ¿Bajo qué condiciones? Descríbeme ese momento. Eso fue bien bonito, él me escribía por WhatsApp, porque un amigo de él, de Estados Unidos, le vendió mi número, y comenzó a escribirme todos los días, todos los días, y duramos como tres meses en comunicación constante, me llamaba, durábamos horas hablando por teléfono, hasta que él decidió venir a República Dominicana, vino como un febrero, como un 18 de febrero por ahí, no conocimos y eso. Ok, cuando tú hablas de que le venden tu número, ¿cómo así? Porque el amigo de él, es de aquí, de Bonao, se llama Richie, está en Estados Unidos, y ellos eran amigos míos también, porque nos criamos como que dice aquí, en el patio, y él vio la foto mía, en Facebook, en Facebook de Richie, y él le dijo a esa muchacha, y él le dijo a esa muchacha, de allá, de Bonao, y tú no tienes contacto con ella, y ahí Richie le dio el número, se lo pasó por 20 dólares. Ay, mi madre, que juidero. De ahí comienza una historia de amor, que lamentablemente terminó como Dios quiso, pero terminó mal. Comenzaron a tener mucho acercamiento, de que él venía, o ya él se quedó viviendo aquí, ¿en qué momento deciden ya ustedes mudarse juntos? Después que nosotros nos conocimos, duramos como seis meses cuando él vino, duramos como seis meses, hablábamos, pero no estábamos como full. Después de eso él vino aquí, y ahí sí, ahí nos quedamos bien, y luego que nos quedamos, ahí iba a Estados Unidos y duraba como 10 días, 15 días, y luego venía para atrás otra vez. Vivíamos en la casa de mi abuela ahí, porque yo vivía en la casa de mi abuela. ¿Se enamoraron mucho los dos? Oh, que sí nos enamoramos mucho Capri, muchísimo, muchísimo, full. Ok, dentro de su relación, en todas las relaciones hay problemas, pero en algún momento hubo conflictos que se fueron ya a otro nivel entre ustedes, separaciones y todo eso. Teníamos diferencias, pero luego a las dos o tres horas me llamaba, volvíamos, estaba parado frente a la persiana de la casa, o baja, yo estoy aquí abajo, siempre era así. Que tú te recuerdes, ¿cuál fue el primer regalo que él te dio así? Oh, llevarme para Cascada Park, yo nunca había ido. Una chamaquita de aquí, que tal vez no hubiera salido mucho de aquí. Llevarme a Cascada Park, fue el final, para mí fue el final. Ok, ¿qué edad tenía él y qué edad tenías tú en el momento en que se enamoran? Cuando yo lo conocí tenía 18 años a él, y él tenía como 23 por ahí. Ok, un poquito mayor que tú. Tu familia, ¿lo aceptó inmediatamente a él? Porque yo veo que él tenía muchos tatuajes, no sé si lo tenía en ese momento. ¿Lo aceptó inmediatamente a él o hubo conflicto? Sí, hubo conflicto, porque mi tía y mi familia son gente muy, muy percavido, tú sabes. Y a él tener ese tatuaje y venir de allá, y uno no sabe quién era su familia ni nada de eso, sí, ahí ellos, tú sabes. Pero luego ellos no aceptaron y él quedó viviendo en la casa. ¿Él se quedó viviendo en la casa con ustedes? Sí, porque él duró mucho tiempo peleando esa demanda, y en el tiempo que él peleaba la demanda, él no tenía nada. Ok, explíquelo a la gente de cuál era la demanda. Bueno, él tuvo un inconveniente en Estados Unidos, yo no sé mucho porque yo no he viajado acá, pero lo que él me contó a mí era que él hubiese, como que lo hubiesen chocado un camión del aeropuerto de allá, y que ahí se habían ido como a demanda y eso, como que él estaba peleando el caso con un abogado y esa cosa. Ok, ¿de qué cifras estaba hablando en ese momento de que le llegaría? Él me decía que le iba a llegar algo alto, pero cuando él venía aquí, él no tenía dinero. Cuando él se quedaba en mi casa y el tiempo que duramos viviendo en mi casa, que fue más de un año y pico, él no tenía dinero, él aquí llegaba hasta con 10 dólares, ¿entiendes? Sí, pero después que le dieron el dinero, sí se puede hablar de que le dieron a él en efectivo como un millón y 175 mil pesos. Como un millón y pico en ese tiempo. Entonces, en el momento en que él gana el caso y se ve ya con el dinero, ¿siguió la relación normal entre ustedes? Como que nada ha pasado. Claro que siguió normal, incluso para él ir para Estados Unidos a comenzar a joder con los papeles, la firmadera, de joder con los de cuentas y eso, yo tenía en ese tiempo, se usaban los 7 Plus, yo vendí mi teléfono para que él pudiera comprar el vuelo e ir a Estados Unidos. Ahí, cuando él llega a Estados Unidos, dura 10 días allá. Cuando él dura los 10 días allá, él viene aquí y de una vez, duró 10 días, le dieron el dinero, a los 10 días ya estaba aquí. Ya habíamos buscado otra casa, nos habíamos mudado y ahí comenzamos a poner lo que era una renta car que él quería poner. Y ahí habíamos comenzado con ese negocio. Ok, comenzaron con el negocio, ¿el negocio fluyó, se dio? Estaba fluyendo, Capri, porque a él le dieron el dinero en marzo y él murió el 23 de abril. Él duró con dinero como un mes y pico, ¿entiendes? Ok, entonces vamos al punto que todo el mundo quiere saber y por lo cual yo estoy aquí. Pasa esta trágica situación, tanto para ti como para su familia. La gente te culpa a ti en todo momento de que tú lo traicionaste, de que pasó esto, de que aquello. Y tu punto de vista nunca había sido escuchado a profundidad. Ese día, yo creo que tú me cuentes de ese día, no simplemente cuando pasa la situación en la noche, sino ese día. ¿Tú sentías alguna premonición de que iba a pasar algo? Hay veces que la pareja siente, coño, siento un ambiente raro, ¿qué? Sí, cuando nosotros nos levantábamos tarde, porque siempre salíamos mucho para la discoteca y eso. Y ese día nos levantamos como a las 5 de la tarde. Y cuando nos levantamos, lo llaman a él, lo llama a su mamá y le dice como que se había soñado algo. Y ahí mismo también lo llama a otra amiga de él y le dice a él que ella se había soñado como que él se había muerto. Entonces yo le dije, oh, pues vamos a quedarnos en la casa. Y ese día estábamos decididos a que no íbamos a salir de la casa. El niño de nosotros tenía como 6 meses de nacido y estábamos ahí, acostados en la cama. Entonces, ¿a qué hora ya, en qué horario del día él decide salir? Él no tenía decidido salir. A él comenzó a llamarlo un coronel, que en ese tiempo estaba haciendo coro con él, comenzó a llamarlo, a llamarlo. Le hizo más de 12 llamadas. Y ahí, en la última llamada, él decidió cogerle el teléfono. Y cuando le cogió el teléfono, me dijo, sí, está bien. Yo voy ahí, pero yo no voy a durar mucho porque yo estoy con Truquina, porque pensé a Truquina. Yo estoy con la Truquina y con el niño. Ah, pero traigan el niño, no importa, vengan para acá, que nosotros tenemos un carro con música. Y esto está durísimo para acá. Y ahí, cuando nosotros nos levantamos, nos pusimos una ropa y cogimos para allá, con el niño y todo. Ok, llegan allá. O sea, allá tú notaste el ambiente medio tenso, medio raro, o tú no te esperabas nada malo. No me esperaba nada malo, pero cuando llegamos allá no había música, no había el coro a que nos invitaron. No había nada. Ok, entonces, ¿qué tiempo después es que se da lo de su muerte y dónde tú estabas en el momento que pasó? Cuando se dio eso, nosotros estábamos a donde te dije que fuimos, y cuando llegamos allá, el coro que lo llamó a Epo Invitar le dice, mira, aquí no hay nada, se dañó el kitipo de la música, vamos para la discoteca. Y Jay le dice, oh, pues está bien, vámonos para la discoteca, pero yo tengo que ir a la casa a ponerme un pantalón, porque andaba con una bermuda. Yo tengo que ir a la casa a ponerme un pantalón y a llevarle el niño, porque andábamos con el niño, a mi mamá, a traerle el niño aquí, a donde mi mamá. Bueno, entonces ahí vinimos, nosotros dos, y traímos el niño, y cuando traímos el niño cogimos para la casa a cambiarnos. Yayos estaban en la discoteca esperándonos, el coronel, la esposa de él, un hijo de él, y otro amigo de Jeffrey, estaba allá en la discoteca. Ahí nosotros llegamos y duramos un ratico en la discoteca. Ok, duramos un rato en la discoteca, ¿y en qué momento entonces? ¿La situación pasa cuando salen de la discoteca? Sí, porque toda la gente que andaba con nosotros se fueron, y nos dejaron. Se fue el coronel, la mujer de él nos dejó con el hijo de él. Luego, como a los 30 o 40 minutos, se fue el hijo de él. Ahí nos quedamos nosotros solos. Cuando nosotros nos quedamos solos, nos fuimos para la casa. Ahí, cuando íbamos saliendo de la discoteca, ya, que llegamos a la casa, fue que nos estaban esperando ya. Ok, ya había como un plan para esperarlo a él. No sé si había un plan, pero yo lo único que sé que fue que cuando yo me desmonté, yo nada más escuché que me vociaron alto. Simplemente. Entonces, ¿la situación pasó cuando estaban llegando a su casa ahí? Sí, ya íbamos para la casa. Íbamos para la casa, supuestamente, a comer Dorito y ver Netflix. Ok, ¿y por qué tú te desmontas del vehículo en ese momento? Porque yo tenía la llave en la mano. Si tú coges el video de ese hecho y tú le das cerca, yo tenía la llave porque yo iba a abrirle para que entre el carro para la marquesina. Y cuando yo me desmonté, ahí mismo fue que me vociaron alto. O sea, tú te quedaste ahí y... Claro, porque me encañonaban. El tipo sacó una pistola niquelada y eso brillaba en la oscuridad. Ok, ¿él estaba armado? ¿Tenía conocimiento de que él tenía arma o algo? Él tenía arma, pero la tenía guardada en la casa. Ok, entonces, en ese momento, yo creo que tú me describes el momento en que te dicen alto. ¿A él le emprenden al disparo inmediatamente? Cuando Jay se da cuenta de que salen todos los tipos, porque nosotros vivíamos como una cierta, como una rotonda, algo así. Entonces, cuando él se da cuenta de lo que está, él lo que hace es que le da para traer vehículos. Y ahí los tipos comienzan, tú sabes, como a correr y le tiran a tiro a él. Para mí, él se había ido. Porque yo lo que hice fue que cuando vi que ellos estaban tirando, me escondí atrás de la casa. Me quité una cubana que él me había regalado y la tiré por el comedor, porque estaba abierta la persiana del comedor. Y la tiré por el comedor y me quedé un rato ahí en condida, hasta que no escuché maná, tú sabes. Entonces, sonaron los disparos. ¿Cuántos disparos le dieron? A él le dieron dos. Le pegaron uno por aquí y otro en la pierna. Ok, entonces, tú te ves en una situación, como tú me estás explicando, según tú te ves en una situación donde tiras la cubana, te quedas un poquito encondida. ¿Qué tiempo ya de que cesa el fuego, que no se oye la bulla, ya tú sales? ¿O cómo fue? Cuando yo escuché allá que no había nada afuera, yo ahí como, dije, yo voy a coger valor, tengo que coger valor, tengo que salir, porque tengo que salir, por lo menos para salir a la calle más rápido, a donde pudiera encontrar algo que me moviera, tú sabes, porque mi teléfono estaba dentro del vehículo de él. Entonces, cuando salgo de ahí, no sé para qué la cojo, si cojo para acá abajo o si cojo para acá arriba. Entonces, ahí decido salir caminando para donde me saliera más fácil llegar, como a la avenida de aquí. Y cuando cojo, lo que veo son dos luces, que estaban como de frente a mí, pero tenía miedo, como pegarmele o no pegarmele a las luces. Porque, tú sabes, yo comencé a bocear a todo el mundo, por ahí, porque nosotros vivimos como un área semi-residencial. Y yo comencé a bocearle a todo el mundo, como a, hey, salga alguien, ayúdeme, no tengo teléfono, no tengo nada, son las 3 de la mañana. Eran las 3 de la mañana, yo estaba sola y estaba embarazada también. Y cuando veo las luces, coño, me encuentro, traigo una matica de palma, como que hay en los contenes. Y cuando veo, miro que es el carro blanco, digo yo, coño, pero es como el carro de Jay, déjame ir para el carro. Cuando llego al carro, yo tenía un Apple Swatch, y cuando llego al carro, el Apple Swatch me vibra. Y cuando el Apple Swatch me vibra, lo único que me pasó por la mente fue llamar a mami. Yo llamo a mami porque miro por los cristales del carro, hago así, miro, y cuando miro, veo que él no está en el carro. Yo llamo a mami y le digo, mami, venga, venga, corra, 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 venga para acá, para la casa. Porque cuando, Jay y yo íbamos llegando para la casa, y ahí lo secuestran, porque no lo veo en el carro y no está ahí. Y cuando él me escuchó con los gritos, me buceó, mami, yo estoy aquí, ven, que me dieron. Yo entro, porque he hecho como en un club. Cuando yo entro para el club, yo lo encontré tirado, estaba en el suelo tirado. Y me dijo, mira, me dieron, él tenía una Jay-Z verde, y se la subió, y me enseñó dónde le dieron. Me dijo, mira, me dieron por aquí, yo le dije, estate tranquilo, eso se va a resolver. Entonces ahí, yo no encontraba qué hacer, voy donde el guachimán. Le digo, ven, vamos a moverlo, vamos a sacarlo para afuera, para ver si lo podemos llevar rápido al médico. Me dice que él no podía ayudarme, que él no tenía orden de sus superiores para él poder moverse de ahí. Que yo tenía que esperar que llegara la policía, que ya él había llamado. Yo intenté subirlo para arriba, pero le dije, tipo, ven, vamos a subirlo para llevarlo, por lo menos a los conteneres, para ver si pasaba un carro o algo. Y nada, y ahí yo, tú sabes, yo intentaba subirlo, pero era como mucho el peso ya, para mí, yo lo moví un poco. Y él hablaba y todo. Él estaba bien, él hablaba. ¿Sus últimas palabras que tú recuerdas que él te decía? Él, yo le pregunté, cuando llegamos a la clínica, porque después de ahí llegó la policía. Llegó un tipo a la policía y otro policía. Lo montamos en la guagua, llegamos a la clínica. Cuando íbamos en el camino me dijo, dame agua. Y yo le dije, yo no te puedo dar agua, por la premonición de que la gente siempre pide agua, tú sabes. Yo le dije, yo no te puedo dar agua. Y él me dijo, ay, Truquina, quítame la cubana y póntela en la tela. Y cuando yo le quité la cadena, él tenía unos dientes de oro. Y llegamos adentro, y él estaba acostado en la cama. Y yo le dije, no te vas a quitar los dientes, tienes que quitártelo, porque lo iban a llevar para cirugía. De una vez lo canalizaron y todo. Y cuando llegamos allá, yo le dije, no te vas a quitar los dientes. Me dijo, no, yo me voy con mis dientes. Ahí yo salí para afuera y le dije a un, guachiman, préstame un teléfono para tener un minuto, porque mi teléfono se quedó en el carro. Y ahí fui, le cogí el minuto y le dije a él, me la sé, que le dije, ¿tú crees que yo tengo que llamar a Julie? Julie es su mamá. Y él me dijo, que la llamara. Y ahí yo llamé a la mamá y le dije lo que estaba pasando. ¿Eso fue lo último que tuviste de él, que él te dijo que sí? Lo único que me dijo que sí, que la llamara. Cuando, coño que fuerte, él lo entran para atenderlo de emergencia. Ya tú no estás al lado de él, ya se lo llevaron. Se lo llevaron como para cirugía. Yo me quedé afuera rezando, rezando. Yo juraba que eso no iba a pasar. Te lo juro, yo juraba, yo juraba, mira, yo tenía una fe. Yo decía, coño, yo lo traje para la mejor clínica y él estaba hablando. Eso es lo que yo no me pensaba, él estaba hablando. Tú al final sabes que pasó la situación, pero tú sentís un alivio de que no, él no se va a morir. Yo tenía como esa esperanza. Entonces de ahí salen los médicos y me dicen que había que comprarle dos pintas de sangre. Yo salgo de ahí con el abuelo de él, que yo lo había llamado ya de una vez para que fuera a todo el mundo, porque yo no sabía qué hacer, te lo juro, no sabía qué hacer. Entonces fuimos a la casa, buscamos dinero que tenía en la casa, que eran como 36, 40 mil pesos. Fui con el abuelo y fuimos a comprar la sangre. Compramos la sangre, la llevamos, pero cuando la llevamos, como a los 30 minutos, me dijo el médico que no le subía la presión porque él tomaba peco. Tú sabes cómo la peco se... Entonces eso lo tenía muy acelerado. La doctora desde que llegó me dijo, él tiene algo de droga. Y yo le dije, él fuma. Él me dijo, no, él tiene algo más. Yo le dije, él fuma, él mete peco, pero ahí se la receta. Pero él ya estaba a un nivel que él no se metía a lo que le decía el médico. Se metía más de lo que tenía que hacer. Ok, entonces, el punto más triste de la situación, cuando tú estás ahí en el médico, te ves en esa situación, no sabes lo que está pasando, está el atareo. ¿Cuándo te dicen, no, él falleció? ¿En qué momento? Oye, desde que yo vi que el tipo se paró en la puerta, que tenía como esas caras, y me dijo que quería hablar conmigo, que entrara para adentro. Yo le dije, no me diga nada, no me diga nada, no me diga nada. Ya yo, como su cara me lo dijo, ya yo, ahí no sabía qué hacer. Ahí yo pedía y quería. Ya tú lo sentías, ya que él se había ido. La cara de él, no mentía, de médico. Cuando él se me acercó, que no encontraba cómo hablarme, yo sabía ya que él me iba a decir algo así. Yo le dije, no, no me diga nada. Y ahí fue que dijo que él no resistió la operación. Oye, qué fuerte. Entonces, llegan los familiares de él y todo eso. Me imagino que esa noticia fue muy grande para él. Yo nunca tuve contacto con los familiares, más con el abuelo. Fue la única vez que yo vi al abuelo. El abuelo, yo lo vi en la morgue, que era abajo de la clínica donde estábamos. Ahí yo le entregué lo que quedaron de dinero que fue a buscar a la casa para que no lo tiraran en la guagua, porque cuando la gente se muere como que la tiran así en la guagua. Y yo le dije, no dejes que lo tiren así, voy a comprarle una caja para que por lo menos lo lleven a Lina Sif en una caja. Entonces, cuando pasa eso, ay, mi Molina Sif, el discrim me lleva para la policía. Yo entrego mi teléfono, entrego todo lo que yo tenía. Ahí cuando me llevan para el discrim, me sueltan, pero en la noche. Yo fui para la casa de toda la familia que yo conocía que tenía aquí, para la de su abuelo, para lo de su tía, buscando la mamá. Y porque necesitaba hablar con Julie, por lo menos, que me diera la cara porque yo no la conocía, pues, a nadie ni nada. Entonces, cuando yo fui, nadie sabía de ella. Nadie sabía, nadie sabía dónde ya tenían el cuerpo de Jay, nadie. Yo nunca más volví a saber de él ni verlo después que lo vi en la clínica. O sea, tú no pudiste estar en su entierro ni nada. No, y yo me enteré después que ellos hicieron velorio y todo, pero yo nunca pude. No pude verlo, nada más de cuando, la última vez que lo vi en la emergencia. El velorio fue en el mismo lugar ahí, en el mismo entorno, fue lejano. No sé, supuestamente desde que en Santiago hicieron un velorio, antes de llevárselo para Estados Unidos. ¿Y tú tenías la ansia de verlo de nuevo, por lo menos, de ver el último adiós? Ahí había gente que ahí no quería saber, porque yo, que era la gente más cercana y la que siempre estábamos juntos, no podía llorarlo, ni por lo menos despedirme. Como estaban gente, que uno veía que había gente que ni eran amigos de él, estaban ahí cerca, porque yo no podía estar. Luego de que pasé esta decisión, ¿en algún momento tú fuiste a visitarlo a su tumba o algo? No, porque se lo llevaron, yo nunca... ¿Se lo llevaron para afuera? Sí, yo nunca más, como, más nada, supe. Eso te dejó un trauma, por mucho tiempo. Claro, capri, ansiedad, medicamentos, psiquiatra, de todo para poder una estabilización un poco. Y no te puedo decir que estoy sana al cien. Eso siempre, todos los días está en mi mente. Yo quiero, por lo menos, una explicación, algo que me diga que, tú sabes, cómo pasan las cosas, o qué era. Porque yo iba llegando a mi casa y de un momento a otro mira dónde estoy metida, y hacen cuatro años. Qué fuerte, la vida cambia en un segundo. Entonces, vamos al plano donde mediáticamente todo el mundo quiere como involucrarte en esa situación a ti. ¿Por qué tú crees, qué alegaban las personas de que tú tenías que ver con eso? ¿Por qué? A mí quien me excusó fue la familia. La familia, la familia, después como eso pasó, la familia comenzó con aquella como a los dos días de eso. Ya a los dos días, me dijo el mismo fiscal, que está preso, me dijo, oh, tiene que buscarte un buen abogado. Porque atrás de ti anda el abogado fulano de tal, y era el abogado de Sobeida. Y ese tipo te va a dar bien duro. Yo le dije, pero que me va a dar con qué. Luego de ahí, me llevaron al discrim, supuestamente era para hablar. Pero ya cuando yo llegué allá, ya me tenían un expediente así hecho. Un muñecazo. ¿Como que tú tenías que ver con eso? Oye, esa gente hicieron de todo. Esa gente fabricaron de todo. A mí lo que más me duele fue que el fiscal me hizo todo esto por no tener 300 mil pesos. ¿Él te lo pidió? Él me jaló, claro. Me jaló en la noche y me dijo que si yo le daba 300 mil pesos, él me iba a quitar del expediente a mí y a mi hermano. ¿Y ustedes no lo tenían? No. No. Entonces, tú mencionas a tu hermano. ¿Qué figura tu hermano hay? ¿Por qué? Mami. Cuando yo llamo a mami, desesperada. Mami estaba aquí en su casa. Mami va donde mi hermano, que vive más para abajo. Y le dice, Daniel, préstame la pasola. Que Daniel iba llegando a la casa. Y ella me llamó. Ella me dijo que se cortaron allí. Y él le presta la pasola. Pero él se queda con la intriga, porque somos una madre y yo. Y él coge otra pasola a prestar con un amigo de él y va para allá, para la clínica, a ver qué pasó. Y estábamos ahí. Y ya por eso, ya lo involucraron. Por eso, la gente más cercana a mí lo involucraron. Lo involucraron como que él fue confirmado a él. No, lo ponen que él fue el que se robó una prenda. Las prendas que Jay me entregó cuando se estaba muriendo. Que íbamos a la ambulancia. ¿Y esa prenda alguien se la robó realmente? No. Esa prenda estaba en la casa. La tenía un tío mío guardado. Porque como nosotros vivimos aquí, eran demasiadas prendas. Y el discrim me dijo a mí que yo no podía ir a la casa donde yo vivía con él. Que a mí que me quedara en otra casa. Porque la gente que le hicieron eso a él, podían volver. No podía tener esta prenda aquí. Bueno, entonces, tú embarazada de él en ese momento. En esa situación, te ve. Te dejan presa. ¿Qué cosas pasaban por tu mente? De todo, Capri. De todo. Yo si no hubiera sido por mi tía, una que abogada, que está en Estados Unidos. Yo creo que yo me hubiera suicidado. Real. Pero ella como que fue el pilar mío y me decía como. Oye, Dana, tú tienes dos opciones. O te para y pelea, o te queda llorando en un rincón. Porque tú tienes más hijos, tú tienes que pararte de ahí. Y las cosas se pueden solucionar. Y mi familia fue mi soporte. ¿Todos los hijos eran con él lo que tú tenías? No. Yo tengo una que la tuve cuando tenía 16 años. Tiene 8 años ya. Ok. En el momento del nacimiento, tu bebé de él, los familiares de él nunca se han interesado por verlo ni nada. Con ninguno. Con ninguno. Ni con el que ya tiene 4 años. Con ninguno. Yo nunca la vi a Yuli ni nada. Nada. Nada de nada. Nunca la conocí. Ni nada de eso. Sí me llevaron al tribunal de menores porque me querían quitar los niños. Y ahí yo seguí peleándole y peleándole. ¿Qué fue el de la situación? ¿Tu hermano cuánto cumplió en prisión? Mi hermano duró como 3 años en prisión, pero ya le variaron la medida, gracias a Dios. Ya tiene como 3 meses afuera. ¿Y tú alegas que él tampoco tenía que ver nada con eso y como quiera? Mi hermano es un alma de Dios y todo el mundo lo sabe. Y bueno, no está claro, y todo el mundo sabe. Tú sabes, mi hermano no es de nada. Mi hermano estuvo en la universidad y de todo. Mi hermano estaba estudiando medicina. Y lo metieron preso 3 años. La familia del Paz de Cáncer alegaba de que tú planeaste todo eso para quitarle sus prendas, para quitarle su dinero. Ellos alegaban que yo hubiese hecho algo así como para quedarme con su dinero. Pero su familia está cara que yo no tengo dinero de eso. Que quien figura en las cuentas que él tenía en Estados Unidos, porque su cuenta todas estaban en Estados Unidos, él aquí no tenía dinero. Pero para él tener dinero aquí, su mamá, que era la que estaba en la cuenta con él, tenía que mandarle dinero por Caribe Express o hacerle una transferencia o algo. Pero él no tenía dinero ni cuenta aquí. Su dinero estaba todo en Estados Unidos. Lo único que se beneficiaron de su dinero fueron él. Y ellos son que lo están manejando actualmente los recursos. O sea, ¿a ti nunca te ha llegado nada ni para los niños ni nada de eso? No. Mi familia que me ha ayudado con los niños, mis tías, la que te dije que es abogada, y mi otra tía, una que se llama Araceli, y mi abuela, que está en Estados Unidos también. Ellos no han dejado de meterme la mano nunca, nunca. Esos tres meses en prisión, ¿cómo fueron para ti? ¿No pudiste ver tus hijos ni nada de eso en ese tiempo? Lo pude ver. La niña hembra iba todos los domingos. El varón también me lo llevaban, que en ese tiempo tenía como seis meses. Pero fue duro, muy duro. Eso me traumó para siempre. Yo me imagino. Hay una presión mediática. Llega el momento en que el caso llega a las redes sociales, llega un mundo donde tal vez las personas sin investigar cosas que están pasando, pueden dar una opinión y esa opinión puede afectar a una persona que no está acostumbrada a eso. En el caso tuyo es así. Pero la gente en la calle te insultaba o algo, como te veía, o todavía pasa. Explícame eso, porque un ejemplo, 14 de febrero ayer, Día del Amor y la Amistad, varias páginas famosas subieron esa fotografía tuya y de él, como haciendo alusión de que el amor era una traición. En la calle no me ha pasado que nadie, porque normalmente aquí, que es donde yo resido, como todo el mundo está claro, como todo el mundo sabe que yo no sé de eso. Pero en las redes hay páginas que sí, que aún siguen haciendo cosas feas y eso. Pero no, aquí no me ha pasado, gracias a Dios. ¿Pero te afecta mucho esos comentarios negativos de las redes? Sí me afecta. Si te digo que no me afecta, te hablo mentiras, claro que me afecta. Y más porque me duele, porque yo sé que mi hija en un tiempo va a poder ver todo eso que han puesto. Tú sabes, es como doloroso. Hablaste de un plano muy profundo, y es los hijos. Son niños, comenzando a vivir necesitas respuestas de las cosas que pasan. En un momento te preguntaron, ¿elló y papi dónde estás? No, porque el niño que en ese tiempo tenía seis meses. Pero ahora yo prohíbo que se hable del tema en la casa, porque yo pienso que llegará su tiempo de uno sentarse y hablar con ellos y decirles lo que ha pasado. Porque ahora uno traumarlo con todas estas cosas que ha pasado, no sería como lo más favorable para ellos. Yo trato de que ellos se mantengan fuera de todas estas cosas que han pasado. No trato de hablar de casos, de que tengo que ir para el tribunal, de que tengo que resolver con abogados y esas cosas. Bueno, si la madre de él te estuviera viendo, que me imagino que va a ver la entrevista, ¿qué tú le dirías? Palabra de ti para ella. Que Dios la perdone. Que Dios la perdone, de verdad. Porque si ella estuviera en mi posición, ella sabía que yo hice todo lo posible, que tuve en mi mano en ese momento para que ella estuviera vivo. Y que si yo pudiera haberle dado la vida a mí, yo se la había dado. Te lo juro. Te lo juro. Yo amaba a Jay. Te lo juro. Y en ningún momento te ha dejado de amarlo. ¿No puede olvidarlo? No se olvida, Capri. Pero hay que seguir para adelante. Hay que seguir para adelante. No por mí, sino porque uno tiene hijos y ellos merecen la mejor versión de uno. Eso sí. Qué fuerte. Actualmente veo que tú tienes tu Instagram normal. Por tu Instagram tú también recibes muchos comentarios negativos. ¿O tú tratas de no aceptar a las personas que tú no conoces? Por Instagram me han inscrito, pero yo no bloqueo eso. Porque siempre hay gente que... Hay más buenos que malos. ¿Y tu familia? ¿Tu familia cómo lo tocó eso? Me imagino que muy fuerte. Oh, mi mamá ya sufrió de la presión. Mi abuela... Yo no tengo el valor de mirarle a la cara. Porque ella es muy loca con mi hermano. Y eso mi abuela la puso en un estado de que tiene malcapacito. Y a mi familia, a mi tía, eso la puso que estaban toditas durmiendo en el piso, haciendo vigilia, para que nosotros dos saliéramos de eso. Porque mi familia ni mi papá fue quien me crió. Y ellos cogieron ese problema para ellos. De una vez nos ayudaron, nos buscan abogados. Hicieron todo lo que podían hacer por nosotros. Eso sí te digo. Qué fuerte. Actualmente el caso, ¿cómo está? Realmente ya eso se cerró ahí, o hay cosas pendientes. Ahora entramos a preliminar. A audiencia preliminar vamos a entrar. El fiscal presentó acusación y... En preliminar. Todavía ellos están centrados en que tú fuiste la culpable. Ellos aún siguen centrados en eso. Ok. Cuando pasa una situación de esta magnitud, aunque no se dé en el entorno, la versión que es, siempre hay muchas personas que hablan, ¿no? Esto pasó por esto, esto pasó por esto. En el caso tuyo, yéndonos con tu punto de vista de que tú no causaste ningún daño, tú solamente lo que intentaste es guardarle la vida en el momento en que pasa la situación. En algún momento tú has escuchado algún rumor de personas que dicen, no, a lo mataron por esto, o pasó esto, o fue para quitarle esto. O sea, tú quitándote de ahí, de las personas que sí hicieron el caso, ¿nunca se ha hablado? No. Yo no, yo nunca he entendido nada. Porque normalmente en Derecho se habla de a quién beneficia un crimen. Y aquí los únicos beneficiados del crimen son su familia, porque están manejando sus recursos. Y tienen todo lo que era de él. Yo de él no tengo nada. Ok, ¿y en el momento en que era la última? ¿A él no le quitan nada? No, nada. 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 Él tenía toda su prenda, toda su cosa, y esa prenda la tiene el DICRIM, o la tiene el tribunal ahora. ¿Eso fue como solo para matarlo y ya? No sé si fue para matarlo. ¿Nunca lo viste a él con algún problema, ni nada de eso, con nadie? Él tenía problemas en la calle, porque a veces, tú sabes, al tomarse la patilla, se ponía como medio agresivo. Y a los lugares que él llegaba, siempre quería como... Tú sabes, siempre o ponía a discutir con gente, o siempre tenía problemas, pero no te sé decir si vino de dónde vino. Pero esos problemas que él tenía, ¿tú no crees que sean? Dí que para que le hagan eso. No te sé decir, pero creo que no serían cosas así, como tan relevantes. Bueno, qué fuerte. Bueno, gracias por darnos la oportunidad de entrevistarte y que tú, de tu punto de vista, ¿qué mensaje tú le mandas al público que te está viendo ahí? Que realmente quería escuchar a profundidad lo que pasó, porque todavía, si tú no das tu versión, todavía mañana, pasado, tras pasado, en todos los años que vengan, en esta fecha, en esta fecha del amor y la amistad, van a seguir poniendo esa fotografía. ¿Qué mensaje tú le mandas? Que no se dejen llevar de lo que dicen las redes. Que en verdad, esto se utiliza para lo que la gente quiera. Y que aquí hay mucha gente que si tiene dinero, paga prensa mediática y te joden la vida, como en mi caso. Aquí, aquí dicen lo que quieren decir y no hablan realmente lo que tienen que decir. Te venden como un villano, sin tú saber de nada. Y ya, ya te condenan por eso, ya es así. Y que se cuiden mucho, que la calle está muy peligrosa. Un día tú puedes llegar a tu casa y al otro día tú te puedes despertar aquí, en una pesadilla así. Que la vida no es un chiste, que esto es real, muy real. Bueno, qué fuerte. Gracias por entrevistarte y tienes algún proyecto tú de vida, porque realmente pasan todas estas situaciones. Pero tú te ves en una situación, tú tienes tus hijos que tienes que llevarle un plato de comida. No tienes algún negocio, algo que tú quieras decir, no sé. Bueno, sí. Ahora estoy poniendo mi estudio de maquillaje. Estoy maquillando en la casa actualmente. ¿Cómo se llama? Daniela Make-U. Y sigo con eso. Ahora me quiero joder con lo despeinado y esas cosas. Bueno, ya ustedes saben. Estamos activos. Capricornio de 15. Capricornio de 15. Gracias por ver el video.